¡No puedo trabajar con tanto alboroto! ¡Oh, sí, Calamardo! ¡Estoy listo! 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 No tienes que ser un bebé para recibir el amor de tu abuela. ¡Nunca pierdo! ¡Perdí! ¡A ti! Aposté tu contrato y perdí. ¡No puedo hacerlo! Yo adoro las bromas crueles. Lástima que no esté bromeando. Ahora trabajas para mí, Bob. No entiendes nada. ¡Digo que ya estoy a medio camino! ¡No te escaparán! Lo siento, Bob Esponja. Así es como se pierde el... Bien. Ahora veamos. Espera, chico. Haz que... Haberte hecho ir a tierra firme, Bob Esponja. ¡Tres hurras por sentir pena por nosotros! ¡Muy bien! ¡Hurra! Son. Gracias por ver el video.